Aunque yo esté en el valle No dudaré porque estás aquí Y no te mueré Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no te soltarás En la tierra o la tormenta No, no, no te soltarás En lo alto o en lo alto No, no, no te soltarás Dios, tú nunca me dejarás ¿Cuántos pueden ser un fuerte amen a eso? No, 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 no Que se acerca el que busca de ti Todos sabemos cuál es tu amor Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Viviremos conmigo sin otra ti Y no te mueré Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está Dime ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no te soltarás En la tierra o la tormenta No, no, no te soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no te soltarás Dios, tú nunca me dejarás Puedo ver la luz Que se acerca A tu busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Cuando hay la luz Que se acerca Al fin busca de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Señor Voy a alabarte Voy a alabarte Que se escuche No, no, no te soltarás En la tierra o en lo bajo No, no te soltarás Que no va, que no va por ti No, no te soltarás No, no te soltarás Aunque pases por el valle De sombra de muerte No te verás mal alguno Porque Jehová tu Dios Estará contigo Cuando pases por los ríos Cuando pases por las aguas Cuando pases por el fuego No te vas a ahogar Y no te vas a quemar Porque Jehová tu Dios Siempre, siempre Siempre estará contigo Cántalo No, no No, no te soltarás En la calma Un rato No, no te soltarás En lo alto En lo bajo No, no te soltarás Dios Tú nunca me dejarás Cántalo una vez más Con todo tu corazón No, no te soltarás En la calma Un rato Cometa No, no te soltarás No, no te soltarás En lo alto En lo bajo No, no te soltarás Dios Tú nunca me dejarás Dios Tú nunca me dejarás No, no te soltarás No, no te soltarás No No CC por Antarctica Films Argentina